Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias a la espera de que se celebre el juicio por el caso Mascarillas, en el que Luis Medina declarará como imputado, Natia Bascal, su madre, ha tomado una decisión y ha puesto tierra de por medio para evitar la presión mediática. Socialité ha podido hablar con un amigo de la familia quien nos ha contado cómo y dónde se encuentra la mediática aristócrata, tiene miedo a revivir fantasmas del pasado. Por eso en estos momentos se refugia en su casa de Tavira, en Portugal. La relación con su hijo no es que se haya resquebrajado, pero se ha resentido. Ella tiene miedo de que, de nuevo, su apellido, su nombre, su imagen y la de sus hijos vuelvan a estar en el foco mediático, como en el pasado lo estuvo por el duque de Feria, explica el testigo. Tavira es el refugio de Natia Bascal porque ella adora Portugal. Allí no es tan reconocida como en España y pasa desapercibida. Eso es lo que hace que Tavira Paranati sea un paraíso, Luis Medina pasa la Semana Santa en Marruecos. Por su parte, el imputado por el caso Mascarillas ha pasado unos días en Marruecos, en concreto en la playa de Esagüira. Un destino que ha elegido para pasar la Semana Santa y poder disfrutar de su deporte favorito. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.